Unos 30 colectivos empresariales impulsan estrategias para desarrollar una economía colaborativa y social en Marbella. El documento propone acciones como la construcción de viviendas para las personas discapacitadas que carecen de familia. Marbella ha apostado clarísimamente por la sostenibilidad, por la innovación. Cuando digo Marbella no digo el ayuntamiento, digo todos los colectivos, incluido el ayuntamiento, la sostenibilidad, la innovación y la cercanía y la identidad. Es algo que se quiere trabajar mucho, que las personas se sientan marbellis y de Marbella y de su ciudad. Para eso se han definido una batería de acciones a poner en marcha, pero se está abierto a través de metodologías participativas que se van a seguir haciendo. El plan busca también fortalecer al comercio local tras la crisis provocada por el coronavirus.